¡Venga un fuerte aplauso con el animarle! Este también lo anota, el bicolor que también entra, nueve puntos para Ruggles Lanzamientos frontales, el primero dentro, el segundo también, el tercero también, ¿no? Se queda corto ese lanzamiento de Ruggles, anota el cuarto, ahora con algo más de paciencia buscando el aro Lamentablemente yo creo que tiene un gran control de ritmo pasando de carro a carro Ahí va Ruggles, 16, 17, 18 para Ruggles, se puede poner en 20, lo hace George Ruggles Y le queda todavía un carro, anota 21, 22, 23, no, 23 ahora sí Y 25 para George Ruggles que ha batido su marca de esta mañana para dejar el listón muy, muy alto Corbacho hoy ha hecho 28, en la primera ronda, con respeto No sé, yo te respeto a ti y a Corbacho, pero el pronóstico se nos ha caído, ha muerto Vamos a ver a Jaycee que le veo colocando los carros en los diferentes Hay que decir que dentro de unos márgenes los jugadores tienen derecho a hacer lo que está haciendo Jaycee Carroll Es ubicar en el ángulo más óptimo también para las manías Si los jugadores tienen manías, los tiradores tienen todas Son gente especial, como los tiradores de Fórmula 1 Son una raza aparte Ahí está Jaycee Carroll George Ruggles esperando Lo que sea capaz de hacer Jaycee Carroll Estamos preparados La marca a superar es 25 ¡Fuerte el aplauso para Jaycee! Hasta 28 Ha llegado a hacer Alberto Corbacho Que no le han servido Un indicado que el Quintana ha gastado demasiado Son las rondas preliminares Carroll con el primero Falla Va con el segundo Este sí lo anota Primer punto para Jaycee Carroll El tercero también va dentro Viene con el cuarto Cuarto dentro Va con el quinto Doble para Jaycee Carroll Que sale con 5 puntos del primer carro de balones Anota también para empezar el segundo El tercero El cuarto no Ahí va el lanzamiento del carro Le entra El bicolor también 10 puntos 5 por carro Carro frontal Jaycee que falla el primero En el segundo ya final a puntería También entra Falla el tercero El cuarto anota El bicolor es el quinto también 14 puntos para él Se ha dejado un puntito en este carro Para seguir esa media de 5 Por cada uno Carroll 16 17 18 Se puede poner en 20 No Carroll Contra las cuerdas Porque tiene que llegar a 25 Para empatar como mínimo 20 Falla 21 Y ya no lo puede superar Falla el último Jaycee Carroll 21 Vuelve a ganar el concurso de triples Plátano de Canaria Este señor Este chaval Mejor dicho Josh Ruggles Ha competido de una forma maravillosa Ha ido de menos a más Y ha vuelto a demostrar Que es un excelente tirador Y repite el título campeón Darle la enhorabuena Y es un gustazo verle tirar Quiero decir que es la tercera ocasión La que participa en el 2012 Cayó eliminado en cuartos Ante Marcus Ericsson Otro grandísimo tirador Y ya está en la fila de fútbol No, no, eliminó Perdón A Marcus Ericsson Y cayó ante Jaycee Carroll En donde Y desde entonces Se venga Pero donde le está tomando cumplida revancha Este chaval Que rencoroso Que es un auténtico prodigio Del lanzamiento Pero hay que decir que aparte De ese trofeo Porque, insisto Al ganar los Ruggles Debido a su edad Y a su condición Deportiva Bueno, dice que le gusta mucho Y ahora Pues no puede cobrar el premio El Metálico Que son 4.000 euros Pero sí se va a producir Aparte de la entrega de ese trofeo Obviamente merecidísimo La donación al Banco de Alimentos Por parte del Plata de Canarias De 750.000 Kilos de plátanos O sea 750 toneladas de plátanos Para el Banco de Alimentos Qué buena noticia Pues sí Desde luego Tan buena como lo es el futuro De este chaval Ahí tiene la Francisco Roca Responsable De gestión de La Liga Andes Haciendo entrega del trofeo Merecidísimo Segundo consecutivo Bueno, el scouting De este chaval está fácil Luego Quintana Tirador Blanco Tirador El Celso tirador El Celso tirador George Ruggles Desde luego Apunta No manera Sino presente Y realidades Aquí lo vamos a dejar Emplazándoles A la cita que tenemos En la 1 de Televisión Española A partir de las 7 de la tarde En la 1 de Televisión Española En la 1 de Televisión Española